...salía a taquer de un tiburón a una mujer que estaba en un kayak en el puerto de Sidney. Algo claro, que ha hecho saltar todas las alarmas porque es muy muy raro que esos animales lleguen a esas aguas. Marga Sol ha anunciado su retirada del baloncesto tras una carrera absolutamente estelar. En su palmar es, escuchen, relucen el título de campeón de la NBA y también dos mundiales con la selección española, entre otros muchos reconocimientos. Nosotros, Antena 3 Deportes, hemos estado con él. Y vamos ya con la Liga. Victoria Justada, ayer del Barcelona en casa, en el primer partido, después de anunciar Xavi su marcha en junio como entrenador. Precisamente dice que ese anuncio ha sido determinante en el despertar del equipo.